bueno en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el mandril a un taladro lo primero que tenemos que mirar es qué tipo de tornillo trae internamente este es de estría o de estrella número 3 hay algunos que son diferentes entonces siempre tenemos que mirar eso para primero sacar este tornillo este tipo de tornillo es de rosca izquierda lo que quiere decir que se suelta hacia la derecha debemos utilizar el destornillador apropiado porque esos tornillos vienen bastante apretados debemos girarlo hacia la derecha todos los taladros tienen la misma norma este pegante azul es un trabador de rosca lo utilizan para que los tornillos no se aflojen solos ahora para aflojar el mandril nos vamos a ayudar de una llave allen o una llave de bristol o una llave tipo l así como esta aquí nos vamos a ayudar del mismo mandril para que él agarre la llave y lo ponemos en una posición donde el cuerpo del taladro de que ha apoyado sobre la mesa y le vamos a dar un golpe en seco con un martillo ojalá sea uno como éste de goma el mandril se debe girar hacia la izquierda o sea como una rosca normal solo el tornillo interno es hacia la derecha esto porque es así para que cuando el taladro haga fuerza de un lado el tornillo se oponga o si le hace fuerza al otro el mandril se oponga alguno de los dos se va a apretar entonces no va a salir listo ahora vamos a ver el mismo procedimiento con un taladro de batería ryobi igual miramos el tornillo internamente este también es de estrella número 3 para que ajuste bien lo vamos a girar hacia la derecha porque rosca invertida le damos vuelta 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 tiene mucha rosca es bastante largo igual este también tiene el pegante lock tight el trabador de rosca nos ayudamos con la llave allen para girar el mandril hacia la izquierda en este caso estoy poniendo un apoyo por debajo para que quede más nivelado y le damos un golpe seco pam listo damos vuelta 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 hacia la izquierda y ahí salió este este tipo de manera es diferente pero funciona exactamente igual listo ahora vamos con un mil walkie 18 voltios este modelo tiene esa falla particular que se les daña el mandril así de esta manera porque el otro que está ahí al fondo también tiene la misma falla ya lo vamos a ver entonces si está pegado le echamos doble de 40 o cualquier otro lubricante para que se afloje un poco y lo podamos abrir para meter el desarmado del destornillador y aflojar el tornillo le voy a poner esta punta que es más delgada y es igualmente número 3 y lo vamos a girar hacia la derecha para sacar el tornillo este ya la había echado previamente el doble de 40 y se aflojó fácilmente le damos vuelta 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 hasta que salga como este mandril está malo entonces no va a asegurar la llave allen entonces vamos a ver el otro método el segundo método para este caso vamos a utilizar un chanela que es una llave ajustable es como una pinza ajustable entonces lo ajustamos del ancho más o menos del mismo ancho del mandril y utilizamos algún cuero un cartón o lo que sea en este caso yo estoy utilizando una esponja para que el mandril no se raye para ese mismo propósito sería en la tela el cartón el cuero lo que sea para que no se raye el mandril igualmente lo apoyamos sobre la mesa le hacemos fuerza dura hacia la izquierda y ya con eso afloja ese es el segundo método segundo ya que aquí se puede ver que una de las puntas está a desnivel con respecto a las otras dos ese es el diente que tiene malo como pueden ver la parte interna de la rosca está bastante limpia listo este es un taladro exactamente igual al anterior el mismo modelo igual igualito pero podemos ver que este tipo de mandriles salen bastante malos porque casualmente yo tengo dos y los dos están malos ambos me lo regalaron por lo mismo por la misma falla la gente aquí en eeuu prefiere botarlos que arreglarlos entonces yo con el ánimo hacer el vídeo los cogí los guardé y hace tiempo los tengo ahí pero ya podemos ver que son malos este igual una punta número 3 lo giramos hacia la derecha vuelta 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 hasta que salga y listo como este mandril también está malo y no puede agarrar la llave tipo l entonces vamos a utilizar el tercer método para este método vamos a utilizar una llave hexagonal de 6 milímetros estos mandriles internamente tienen ese cuadrante hexagonal o esa forma hexagonal donde casa perfectamente esa punta de 6 milímetros entonces ya no vamos a utilizar ni el chanela ni la llave tipo l sino que vamos a utilizar esta punta como hay que hacerle bastante fuerza entonces vamos a usar un atornillador de impacto entonces igual le vamos a dar hacia la izquierda hacia la izquierda que darle bastante 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 hasta que afloje y listo voy a hacer un vídeo donde voy a tratar de arreglar estos mandriles a ver si se pueden destapar cómo es la cosa que tienen de malo y cómo se puede solucionar a ver si se puede hay muchos taladros que traen un mandril más pequeño el cual el orificio es sólo hasta 10 milímetros o tres octavos de pulgada entonces hay muchos accesorios que no le sirven al otro mandril como es un poquito más grande que es de media pulgada o 13 milímetros a éste si le caben la mayoría de los accesorios accesorios y brocas y todo esto entonces cuando uno tenga un taladro de estos y tenga un mandril bueno como el que está a la izquierda como cualquiera de estos dos entonces lo podemos reemplazar entre el procedimiento del mismo miramos qué tipo de tornillo tiene este por ejemplo es un torx número 20 buscamos la punta apropiada porque como hay que hacerle bastante fuerza tiene que quedar precisa igual usamos un desarmador y lo giramos hacia la derecha pan este estaba un poco flojo pero la mayoría vienen apretados también ahí podemos ver que también tenía el octa y el trabador de rosca la llave que estamos utilizando ahora ya no nos cabe entonces tenemos que utilizar una más delgadita la fijamos la ponemos en el ángulo siempre hay que quitar la batería para evitar accidentes la ponemos y le hacemos fuerza esa también estaba floja esa parte no hubo que pegarle con el martillo listo lo sacamos aquí podemos ver que el ancho de los dos mandriles externamente es el mismo o sea que le va a cazar exactamente igual a cualquier taladro la única diferencia es la parte interna que el hueco es más pequeño o en este otro es más grande para apretarlo usamos la misma llave tipo l la apretamos con el mandril y le hacemos fuerza le metemos el tornillo lo apretamos hacia la izquierda hacia el lado contrario y ya nos queda nítido aquí podemos ver en detalle las medidas arriba están milímetros y en la parte de abajo están pulgadas pausero para que lo vean bien todos los mandriles vienen con la marca en milímetros y en pulgadas todo lo traen todo lo trae bueno puede que haya alguna excepción que no lo traiga pero como podemos ver aquí la mayoría lo traen cuando van a comprar un taladro siempre miren eso que el hueco sea de media pulgada o 13 milímetros para que sea el hueco más grande por el problema tan grande que representan esos mandriles de hueco pequeño es que existen estas brocas y accesorios con el vástago reducido como esta que estamos viendo acá para poder que entren en este tipo de taladros ya que hay mucha gente que compra este tipo de taladros sin saber recuerden suscribirse y darle dedo para arriba nos vemos en otro vídeo todo bien